¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre he dicho, cocinar con mucho, confundir a la mente, cocinamos con pocos ingredientes para que sean muy básicos y nos den ese sabor único a nuestras comidas. Ya comencé por acá, poniendo una sartén a derretir un poco de margarina, en lo que esto se caliente y se derrite, vamos a abrir ingredientes. Vamos a empezar en esta oportunidad con el flan de la mañana, un flan de queso y berries para que se vaya cocinando muy despacito. Vamos a necesitar una cajita de maicena sabor vainilla, 5 huevos, una lata de leche condensada, 4 onzas de queso crema. Ahora, utilizaremos dos tazas de berries, pueden ser fresas, moras, frambuesas, incluso arándanos, también le queda muy rico arándanos. Una taza de azúcar, que puede ser azúcar morena, una crema o un poco de crema batida para decorar. Lo primero que vamos a hacer es colocar en la sartén el azúcar, un poco de agua, como vemos tenemos azúcar y agua y vamos a ir agregando los berries, tenemos fresas, arándanos, moras, le pueden poner ustedes también. Y bueno, contarles que ustedes pueden picar esta fruta muy finito, como lo hicimos ahora, y dejarla ahí que se vaya cocinando lentamente, o incluso pueden triturarla, si desean o prefieren, utilizando un procesador de alimentos y les queda muchísimo más finito, más homogénea la salsa. Ahora, si a ustedes les gusta sentir la textura de las frutas, pues yo creo que la mejor forma es picándolas. Igual, con el cocimiento se va a ir rompiendo un poquito la estructura de la fruta y se va a volver como una riquísima jalea con la que vamos a bañar este flan. Bueno, voy a utilizar un poquito de margarina mirasol para forrar o para engrasar un molde. Lo que les sugiero es que sea un molde apto, ya sea que ustedes van a utilizar horno o microondas. Siempre también es bueno que revisemos en las instrucciones o en el instructivo de nuestro microondas, en qué potencia está trabajando nuestro microondas, para que nosotros tengamos esa referencia. Vamos a colocar los huevos, uno a uno, en el vaso de la licuadora. Cuando trabajamos con la licuadora, recordemos que es un utensilio, una herramienta muy, muy, pues se practica en la cocina. Se me fue una cascarita, la voy a retirar. Ahí está, cinco huevos. Y bueno, como les comentaba, pues siempre la recomendación, trabajen con su licuadora, colocando los ingredientes líquidos en el fondo, para que no se adhieran a las cuchillas, pues ingredientes que se pudieran solidificar o pegar un poquito. Vamos a poner la lata de leche condensada. Huevos, leche condensada. El queso crema. Esto queda delicioso, queda como un paisito de queso. Increíble, ¿verdad? De nuestros postres favoritos. Vamos a agregar la cajita de maicena sabor vainilla. Y bueno, hoy le mencionamos a este flan, o le nombramos a este flan con salsa de berries, pero a veces escuchamos ese término y no sabemos bien a qué se refiere. Cuando hablamos de berries, estamos hablando de cualquier fruta pequeña, generalmente es jugosa, redondeada, que no tiene semillas muy duras. Incluso pueden ser berries, Mario, pueden ser las uvas, las fresas, las frambuesas, las moras, pero también si seguimos esta definición, ¿sabías que los bananos, los tomates, también serían berries? Sí, vamos a ver por qué. Porque tienen semillas que no son muy duras, son muy pequeñitas. Son suaves, sí, el banano tiene la semilla justo por el medio también. El tomate, como son las semillas de los tomates, también es rica. Y la fresa es la única fruta que trae la semilla por fuera. Y como todas se dan en arbustos, ¿no? En vallas, se les llama vallas. Bueno, voy a procesar. ¿Más cremoso que esto? No sé. No sé qué pudiéramos decir más cremoso que esto. Perfecto. Suave, cremoso, un postre. Ay, que yo no sé, pero es de los favoritos de muchos. Recuerden que esto también podemos ir pensando en una salsa de chocolate. No crece esto mucho, así que pueden llenarlo un poquito. Ahí lo voy a dejar porque tampoco no vaya a ser que... Vamos a preparar dos moldes y luego vamos a jugar un poquito con la creatividad para el momento de montarlo porque vamos a hacer cuadritos de flan. También ahora está muy de moda. Mario, no sé si has visto en las bodas o en algunos eventos que te dan degustaciones, pequeñas degustaciones del postre. ¿Has visto? Sí, sí, me parece muy... Te las sirven en cuadritos. En cuadritos, o sea, te dan de varias cosas, pero poquitos. Los voy a meter en el microondas porque saben que es algo práctico hoy para el momento de hornear. Vamos con el microondas y nos vamos a dejar el caramelo, pues que se siga consumiendo un poquito hasta formar ese punto ideal que necesitamos. Nos vamos a la pausa. Muy bien, miremos cómo va este flancito. Ya metió uno en el microondas. Ya está bueno. Cinco minutos le doy. Si quieren, revisemos tiempos de temperatura, tiempo de horno en el repasando. Y ahora ustedes en el microondas. Bueno, ustedes tienen ahí de nuevo los ingredientes para este delicioso flan de queso y berries. Les voy a explicar así rápidamente. Pusimos el azúcar con un poco de agua y le agregamos la fruta. Y estamos dejando que se forme un almíbar, un caramelo muy rico. Pueden utilizar azúcar morena. Siempre dicen que es un azúcar menos refinada y es más natural, digamos. Sí. Bueno, y de ahí todos los ingredientes que van ustedes viendo en el cintillo, la leche condensada, el queso crema. Pues todo eso lo licuamos con la maicena sabor vainilla, que es también una excelente opción para preparar flanes. Hoy vamos a compartir este flan con nuestras mamás, porque termina la semana del Día de la Madre y nosotros queremos compartirla con mamá. Así que luego que se vaya formando el caramelito, vamos a pensar en una decoración con el caramelito y también con un poquito de chocolate por ahí, salsa de chocolate y ¿qué otra cosa? Crema batida. Bueno, vamos a ver el repasando. Si ustedes desean preparar este rico flan de queso y berries, muy fácil. Primero preparamos un caramelo de berries colocando en una ollita las berries, el azúcar y media taza de agua. Ponemos a cocinar durante unos 10 a 15 minutos a fuego bajo o hasta que se forme una jalea o un almíbar grueso. Mezclamos en la licuadora huevos, leche condensada, queso crema, la maicena sabor vainilla y procesamos hasta obtener una mezcla homogénea. Colocamos en el Pyrex, apto para microondas y cocinamos en el microondas de 8 a 10 minutos. Yo lo tengo en temperatura media, pero si ustedes tienen temperatura alta en su microondas, se puede resumir a 5 minutos nada más. Vayan observando ustedes hasta que cuaje y luego lo dejan enfriar y ya nos preparamos para desmoldar este flan. ¿Cómo lo vamos a servir? Con los trocitos de flan se le pone el caramelo o la jalea de berries y se decora con crema batida. Eso será al momento del montaje. Ya estamos de vuelta. Ahora vamos a ver los ingredientes para este pescado en salsa de mostaza que está buenísimo. Miremos ahí, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar para este rico pescadito, gracias a Hellmann's, a esta manera está a mostaza Hellmann's que está genial. Recuerda que la mostaza es muy buena para el cuerpo, también ayuda a quemar grasas, aunque lo crean o no. Así que es bueno también consumir mostaza. Vamos a ver los ingredientes. Yo tengo por acá ya listos mis filetillos y también ya tengo listo el harina. Entonces agrego por acá paprika a la harina. Y le voy a agregar también sal y pimienta. Vamos a mezclar esto. También ya tengo lista por ahí un poco de margarina dándole buena temperatura. Ahora sí. Y agrego siempre a mis dos filetes de pescado pimienta de ambos lados y también sal para que el sabor siempre esté en un punto justo. Bien. Y vamos a pasarlos por acá. Enharinamos bien. Temperatura alta para que vaya dando buena cocción. Todo lo vamos a hacer en la misma sartén. Aquí vamos a la salsa en esa misma sartén donde pusimos a cocinar los pescados. ¿Para qué? Para que esto le vaya dando el sabor adecuado. Y algo de crocante, ¿no? ¿Qué función tiene en realidad la harina? La harina nos va a servir en dos cosas. Para que el pescado no se pegue en su totalidad, le dé también a la hora de hacer la salsa. Le va a dar un poquito más de firmeza a la salsita. Ya tenemos por acá listo esto. Miren, el pescadito ya está dorando también ahí. Lo vamos a dejar medio, medio, a cocción media. Porque lo vamos a volver a agregar para que tenga una cocción completa sobre la salsa. Dejemos que por acá una espátula. Y le vamos a dar vuelta a este pescadito. ¿Vale cómo va por acá? Le vamos a dar vuelta a este pescadito ya. ¿Se dan cuenta? La paprika agarra un color muy bonito. Agregue el ajo también. Para que el ajo empiece a soltar su sabor tan inconfundible. Tiene un chorrito de aceite de oliva. Ajo y pescado, una pareja... Son espectaculares. El ajo y los mariscos y los pescados. Re bien con pulpo, con calamares, al ajillo. Realmente el ajo es increíble. Fíjate que si ustedes compran ajos, cabezas de ajo, en el mercado se van a dar cuenta que el ajo es más oscuro. Y el supermercado es un poco... Y más chiquito, ¿no? Más pequeño, un poco más claro. Para hacer una limpieza más bonita del ajo, para que sea visualmente... La gente lo compre más, suelen echarle algún tipo de blanqueamiento para que el ajo quede bien blanco. O sea, en cuenta que los ajos son un poco más secos. Entonces es mejor comprar ajos en el mercado, que tengan siempre un poquito de tierra. Esto lo mantiene más frescos y como están dentro de una cáscara, no hay ningún problema, no hay ninguna contaminación en ellos. Así que el más chiquito... Tiene más sabor, tiene un sabor más fuerte. Vamos a una pausa y yo me quedo por acá terminando mis pescaditos. Bueno, si en casita hay alguien que le guste lo dulce y le gusta el queso, este flan. Miren, ya salió el primero del horno o del microondas. También más adelante les voy a dar recomendaciones si lo quieren cocinar en horno. Ahora nos vamos con Mario. Y hoy le está preparando un delicioso pescado. Lo especial de este pescado va a ser la salsa, definitivamente. La salsa. La salsa va a estar genial en un punto buenísimo. Miren, ya está este pescado. Se cocina rápido el pescado. Se cocina rápido, a temperatura súper alta. Yo lo voy a retirar acá en un platito. Y lo dejamos ahí, que más tarde lo vamos a utilizar. Empezamos entonces a hacer nuestra salsita de mostaza. Dejo siempre la sartén por acá. Tengo mi vino por acá listo. Empiezo a cortar los champiñones en las quitas. Mario, ¿y hay sabores que se quedaron como pegados en la sartén? Ahí en la sartén está todo. Ese sabor está ahí. Es un sabor muy fuerte, muy rico. Si ustedes raspan la sartén con una cucharita y lo prueban. Son sabores bien intensos. Esto ayuda a darle un sabor increíble a las salsas. Voy a agregar primero mis champiñones. Y agrego en este punto vino. Para hacer nuestro desglacé. ¿Qué desglacé? Es la técnica de despegar a altas temperaturas todo lo que se quedó en la parte baja. Así se llama esto, de que se le desprenda el saborcito. Se desprenda. Agrega la crema. Agrega también un poco de paprika acá. Solo un poco. Para darle un lindo color. Y también aportar sabor a esta preparación. Mario, si alguien que nos ve en casa no puede comer crema. Porque el doctor le dijo, no, te tienes que quitar la crema. ¿Qué le recomendaría? Eliminémosla y solo lo hacemos directamente con el vino y la mostaza. Pero tratemos que la mostaza no se nos pase de mano. Porque así nos va a hacer un sabor demasiado intenso y nos va a matar nuestros pescados. Son sabores ricos para tener que estar bien controlados. La mostaza lo que tiene es que es un poquito acidita. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tiene ese acidito rico. Y digamos la crema en este caso le equilibra. La crema le va a equilibrar la cantidad de mostaza. Y también los champiñones van a soltar un sabor muy rico. El ajo, claro que sí, aporta ese rico sabor. Vamos aquí mezclando esto. Siempre sal y pimienta. Aquí poca sal y pimienta. O si no va a ser demasiado picante. Y la mostaza también suele ser un poco saladita. Miren qué bien. Qué buen color. Vamos a dejar ahí que vaya mezclando. Y como tiene crema, tratemos de irlo moviendo para que no se rompa la cadena de grasas de la crema. No se vaya a cortar como decimos normalmente. La crema lo que va a hacer es cuando vayan perdiendo el vino, este líquido, va a ir espesando cada vez más para acompañar nuestro pescado. Miren qué bien va a quedar esta salsita. Probemos cómo quedó. Está espectacular. Un poco más de sal nada más. Y por último vamos a agregar también un poco de culantro fresco en la parte de encima para que los sabores siempre estén, le dé esa frescura sabor rico. En lo que se queda terminado de cocinar esto, vamos a ver el repasando de esta receta. Cortamos el pescado en tiras de 3 pulgadas de grosor. Agregamos paprika, jugo de limón, ajo, medio sobre sazonador de pollo completo de la noa. Pasamos por anina y dejamos reposar. Agregamos pizca de sal y pimienta. Caletamos el aceite y ponemos a dorar los pescados 5 minutos de cada lado hasta que estén bien dorados. Retiramos. En la misma sartén donde doramos el pescado, agregamos el vino, los champiñones, el culantro, la crema y lo mimos constantemente. Agregamos pizca de sal y pimienta. Salimos el pescado con salsa por encima. ¿Qué me queda por a mí y por acá? Vamos a picar este culantrito. ¿Y con qué podríamos acompañar? A ver, pensemos, un pescadito con su salsa. Vamos a ver, déjame a beber, ¿con qué? Unas papitas, ¿no? ¿Cómo? Unas papitas. Con unas papitas, quedan muy bien, unas papitas baby. O una ensalada, tú que comes muy saludable, ensaladita lechuga con tomate. Una ensalada de puras hojas, que me suena muy bien, de lechuga, lechuga ascarola, lechuga normal. A la ensalada, porque tu plato tiene su salsa fuerte, así que le podríamos poner nada más un poco de limón, sal a la ensalada. Y listo. Y listo. Miren, agregamos el culantro, como dice mi papá, lo apagamos ahí, para que dé sabor. El detalle que faltaba. Claro que sí. Pausa. Pausa, chef. Sí, vamos a la pausa. Vamos a ver cómo Maya va terminando este rico postrecito que está haciendo ahí, muy bonito, posee también su decoración. Ay, muy rico el queso, el flan de queso que hemos preparado hoy, tiene bastante sabor a queso. Y bueno, déjenlo enfriar, la recomendación en esta oportunidad es que vamos a hacer como una, lo que hablábamos, unas degustaciones. Unas degustaciones, unas porciones pequeñas. Porciones pequeñas. También cuando uno va, ¿saben que hay eventos donde participa, por ejemplo, cocineros y te dan porción de degustaciones? Esto para que uno nada más pruebe, no se trata de una comida formal, sino que una, pues eso, probar, degustar los platillos. Entonces la idea es colocar un poco de salsa de chocolate en el plato. Luego encima vamos a ir cortando los trocitos del flancito, miren. Traten de hacerlo todo del mismo tamaño. Delicioso. Y recomendaciones para dejar enfriar, recuerden que en el microondas se calienta muy rápido. Así que no vayan a hacer un cambio de temperatura brusco, chef. Hablábamos que se puede llegar a quebrar un Pyrex que sale en el microondas y lo queremos enfriar muy rápido, a pesar de que sea un buen Pyrex. Así que, pues siempre cuiden muchísimo también sus utensilios en la cocina. Siempre la salsita o el flan de, el caramelo para este flan le vamos a poner por encima un poquito. Vamos a ponerlo así de manera de, de degustación. Y para terminar le vamos a poner una hojita de, un poquito más de la salsa por encima. Un poquito de la fruta también por encimita y al final una hojita de hierbabuena o menta. Preferiblemente si encuentran menta, Mario a veces es difícil encontrar menta, pero encontramos hierbabuena. Si encuentran hierbabuena, pero la menta es de la misma familia, pero con un sabor más intenso, un aroma mucho más fresco, más fuerte. Un poco picante. Busquen, ajá, y son hojas más pequeñitas y color verde más, es un verdesito diferente, pero busquen menta por ahí va a encontrar en algunos lugares. Bueno, le recordamos también ahora, ¿tú ya le diste tu repasando? ¿Ya? ¿Tú ya? ¿Ya? Bueno, entonces le recordamos el 1-800-1-135-38-37 para que nos llamen. Así es, si nos pueden escribir a consumidor, arroba, sac, john, unilever.com, así que estamos a su disposición de darles en que podamos. Entonces, yo tengo, ya tengo por acá ya, hice una decoración, empezando una decoración acá. En un plato, puse una línea de paprika, porque nuestro ingrediente también fue la paprika. En este caso, igual vamos a seguir la decoración con champiñones y un poco de culantro picadito en chifoné. ¿Qué hacemos entonces por acá? Agregamos salsa. Bañemos bien el pescado en esta salsa, que se va despaciendo en todo el plato ahí. Yo también le ayudo a dar. Dejemos siempre partes, no se puede distinguir qué es lo que está comiendo, que en este caso es el pescado. Agrega por acá unos champiñoncitos. Qué bien, vamos a comer hoy, la mesa se ve increíble. Unas ramitas de culantrito picado, bien finito, sobre el champiñón. Nos vamos a ver el próximo menú también, Mario. Vamos a ver qué tenemos para el día lunes. Tenemos apios rellenos para comenzar sábado de la semana y sopita de verduras y queso, así que no se lo pierdan. Los esperamos acá, en el mejor programa de cocina que ustedes pueden ver, y con los mejores secretos y los mejores ingredientes. Cocina fácil, rápida, saludable. Estamos para salir. Feliz fin de semana y recuerden que siempre es bueno quedarse en casa también y comer y preparar la comidita en casita y disfrutar en familia. Así es. Feliz fin de semana, hasta el lunes. Adiós. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre En el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que no nos deja separar